Solo esto faltaba. No, no, no. Moisés. 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 Veme aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque estás pisando tierra santa. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. No entiendo. Dios de tus antepasados. El de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Eres hijo de mi madre, Jacob. Es lo que quieres de mí. He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Y he escuchado su llanto. ¡Fuera! ¡Te resenciono! Así que he venido para romper las cadenas que lo atan y llevarlo a la tierra prometida. A la tierra donde emana la leche y la miel. Ante el faraón, mi boca será la tuya. ¿La mía? ¿La mía? ¿Quién soy yo para ser su guía? No me creerán, ni siquiera escucharán. Yo te diré lo que debes decir. ¡Libera a mi pueblo ahora! Pero fui su enemigo. Fui el príncipe de Egipto. Fui el hijo del hombre que asesinó a sus hijos. No, no puedo ser tu mensajero. ¿Cómo puedo hablarle a esas personas? ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¡No soy yo! ¡Vete ya! Moisés, yo estaré contigo cuando vayas con el rey de Egipto. Es posible que Faraón lo escuche. Moisés, por eso yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda mi ira. Lleva el bastón que tienes en la mano, Moisés. Con él, tú harás mis milagros. Yo estaré contigo, Moisés. 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 ... Gracias por ver el video.